25 de junio, Orleans. Francia está volviendo a la vida. Nuestro ejército recibe muchos reclutas nuevos. Antes, cada soldado era leal solo a su señor. Ahora no luchamos por soberbios, señores y damas, sino por Francia. Para nosotros, Juana es Francia. No vemos diferencia alguna. El delfín llegó a Orleans. Fue una celebración nunca antes vista. Francia necesita un rey, de modo que lo escoltaremos a Gems, donde podrá ser coronado debidamente. En Pero, la ciudad de Gems está amenazada por el ejército anglo-borgoñés. Y las ciudades de Troyes y Chalón están en medio. Juana ordena liberar las tres ciudades antes de la coronación y, con presteza, nos disponemos a pelear. ¡Predar! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos enviaron como apoyo a su campamento militar! ¿Key? ¡Bajo! ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Pillar? ¿Oyer? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué voy a ir? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Certes? 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 ¿Oui? ¿Marro? ¿Qué es Fé? ¿Marro? ¿Certes? 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 ¿Estás listo? ¿Ok? ¿Estás listo? ¡Hey! ¡Míneo! ¡Hey! ¿Estás listo? ¡Hoyé! ¿Estás listo? ¿SeAN listo? ¿Estás listo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cate! 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 ¡Oil! ¡Cate! ¡Oil! ¡Cate! 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 ¡Nos es soinor! ¡Cate! ¡Oil! ¡Live! ¡Cate! ¡Verap! ¡Live! ¡Cate! ¡C терpe! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Bastisor! 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 ¡Boe! ¡Libé! ¡Bucheron! ¡Bucheron! ¡Pré! ¡Cert! ¡Mineor! ¡Pré! ¡Mineor! ¡Pirax! ¡Mineor! ¡Mineor! ¡Gayé! ¡Pré! ¡Pré! ¡Cert! ¡Pré! ¡Cert! ¡Libé! ¡Oye! ¡Pré! ¡Cert! 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 ¡Suscríbete! ¡Oé! ¡Oé! ¡Berax! ¡Vastisto! 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 ¡Va! ¡Mineo! ¡FoIP! ¡Mineo! ¡Mineo! ¡Vara! ¡Sé! ¡Oé! ¡Liveé! ¡Mineo! ¡Sé! ¡Liveé! ¡Péras! ¡Oé! ¡Sé! ¡Sé! ¡Péras! ¡Suscríbete al canal! 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 Certe Libé Birax Certe Oil Certe Pirax Certe Certe Oui Prêt, Pirax Livé Bastissant ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Certe! ¡Poliré! ¡Pré! ¿Qué haces? ¡Certe! 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 ¡Pré! ¡Bonjoa! ¿Qué haces? ¡Poliré! ¿Quién es? ¡Oye él! ¡Basta! ¡Poliré! ¡Oye él! ¡Poliré! ¡Poliré! que fait certes bon joie ya voy a la bataille juana de arco ataca el campamento no dejéis que cruza el río que fait l'hiver a la bataille a la bataille que fait da oui a la bataille que fait certes prêts libé libé qu'est artisan libé que fait artisan qu'est 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 ¡Gracias! 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 ¡H-h-h-h! ¡Shalon ha sido liberada! ¡Gracias! ¡Shalon! ¡Suscríbete! 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 Minio ¿Qué va hacer? Bien viviendo ¿Quién tiene? Set ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!